Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle todo lo que sabe, es la hora de callar Cierre los ojos, camine rápido, no mire atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Viene el parche de esperanza de pandillas que arripas Pandillas, guerra, paz Este programa contiene escenas de violencia que examinadas dentro de un contexto educativo Pueden orientar a las familias sobre las distintas amenazas que se ciernen sobre nuestros jóvenes Por eso es estrictamente necesario que los niños estén acompañados por sus padres o un adulto responsable Bueno mis amores, quedan en las mejores manos Ella es la mejor instructora de modelaje del país Si ustedes quieren triunfar, tienen que obedecer todo lo que ella les explica Sí, sí señor, lo vamos a hacer Suerte Mónica Gracias Y recuerda que esta vez, hasta Claro que sí, ya estoy haciendo todos los trámites del pasaporte y todo lo demás Janita le mandó muchos saludes Ella no pudo venir porque está en Miami tratando de recibir el dinerito del contacto en España Qué chévere, además mira el cambio de sede, ¿le gusta? Está bien Los negocios andan sobre ruedas Es verdad Mejor de lo que nos imaginamos Por eso es que el tío de Alfonso Marín se le inventó un hijo a la cucha Para poderla despistar y poderle robar unas pruebas que ella tenía para hundirlo Fue por eso Pruebas, no van a hacer falta pruebas, vivo Javi Porque hace más no vamos a hundir dentro de la tierra porque gente como esa a mí me da asco, hermano Sé lo que yo le digo a mis parceritos Si nos tocó ser malos en la vida, pues qué, nada que hacer, se le hace Pero por qué ser tráfugas, por qué ser baltones, por qué Eso es lo que yo le digo a la vida, por qué ser baltones a toda esta parranda de asquerosos cerdos Javi Si la cucha se muere, ¿qué, mamá? Si la cucha se muere El chin Si te estoy sincero Me han pasado tantas cosas malas en la vida Estoy a punto de volverme a quedar con Dios a ver si nace el milagrito Escucha Si te la cucha no se puede morir Ya no se puede morir con el chino ¿Qué? Necesito hablar contigo ¿Y cómo de qué? De cositas Ricas Claro que sí, Iván Alfonso, cuando usted diga ¿De qué ser como de eso? Claro que sí De carona Mis amores, permiso Hasta luego Ahí las dejo en manos de la escritora Gracias Bueno muchachas Antes de iniciar nuestro trabajo Voy a dejarles algunos puntos muy en claro Para poder pisar las pasarelas de París Se necesita de mucho talento Europa es la meca del modelaje Y muchas de esas niñas son las que Han tratado de ir y triunfar Pero muy pocas La que los han logrado La última Esta noche la sacamos a ver cómo nos responde ¿Y cómo va? Bien Yo creo que con esta ya creamos la dependencia ¿Y la demás? Esas están pidiendo las dosis a gritos Esta fue la más dura Pero ya aquí La tenemos Pues tenemos que actuar deprisa La demanda está creciendo La mujer de aquí no le gusta a nadie Prefieren los hombres Prefieren al latín Hombre Pues En Colombia ya tienen preparado otro grupito Magnífico, magnífico ¿Ya no me llamó? Me dijo ¿Ya está? A la edad A la edad Dígame ya Tú me harías un favor ¿Por qué no me dejas un rato a solas con la chiquilla? Parece que está necesitando mucho cariño Así que mañana las espera a las 8 de la mañana Y bien puntuales Porque detesto la impuntualidad La que no llegue se devuelve Profesora Me permite la palabrita ¿Cuánto se demora el curso? La próxima vez me dicen Mónica Ok, Mónica 15 días Claro que eso depende pues como de ustedes Sin embargo en dos semanitas están listas Ay, bueno Gracias Bueno, bueno Bueno, entonces hasta luego Hasta luego Hasta luego Aló Sí, me puede comunicar con el fiscal Miguel Contreras por favor Gracias ¿Qué es eso? Vamos, vamos, vamos Claro, claro Bueno, muchachos Tengo que irme porque estoy preparando un operativo Sargento ¿Por qué están esos pelados acá? Por homicidio, mi coronel Por homicidio No sabemos si la señora se habrá muerto ¿Cuál señora? La doctora Banega, mi coronel Pero pura paja Nosotros no matamos a nadie ¿Quién le dijo? La doctora Banega La doctora Victoria ¿La que los defendió a ustedes la vez pasada? La misma Pero ¿Cómo se le ocurre, hombre? No le pueden haber hecho algo A una persona que les hizo tanto bien Que les ayudó tanto Pues eso es lo que yo digo, mi coronel ¿Cómo van a pensar esas cosas de nosotros? Bueno, de todas maneras Usted lo estaba buscando La fiscalía, hermanito Como aguja en un pájaro, ¿oyó? No hay nada que hacer No, eh Le van a cobrar Dos guardianes del IPEC que se murieron Se le va a ir grave, ¿oyó? Grave Sí, pero yo no tengo nada que ver Los hermanos llegaron a rescatar A unos parceritos míos Que iban conmigo en el pulgón Y yo aproveché para irme Eso es todo Sí, claro Ahora cuéntenme nada de vaqueros Con la fiscalía Te toca irme, de verdad Suerte con los únicos Bueno, vamos Ya, bueno Pero ¿Quién sabe quién iría Echar el guante? Vamos, ¿qué te pasa conmigo? ¿Cuál es el problema Tú y yo conmigo, ah? Buenos días Buenos días, capitán ¿Qué noticia me trae? Buenas noticias, don Alberto Ya montamos un operativo En distintas partes de la ciudad Para ver con el jefe de la banda Que es el que tenemos identificado Estamos haciendo inteligencia En la casa de la mamá Y en la casa de las novias La que frecuenta mucho ¿Cómo hicieron? ¿Cómo lograron identificarlo? Con la colaboración de un ciudadano En estos casos es muy importante La colaboración de la ciudadanía ¿Y cómo se llama el hombre? Esa información se mantiene Bajo reserva, don Alberto A los buenos ciudadanos Hay que protegerlos Ellos son los que hacen posible Que la ley actúe con prontitud Bueno Está hecho, el amor está hecho Ya no importan las rosas Ni la sereneta sin motivo Ni el abrazo a mitad de camino Las palabras hermosas La conquista es un hecho Los sueños son recuerdos que pasan Los conciertos, el cine y el bar Donde yo me dejé conquistar Las fugas de mi casa Y en el sol Y en el sol Y en el sol Y sin el amor No se dieron las cosas 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 En el silencio Te vas a marchar ¿O me perdonarás? preciosas el mundo de las nueve hermanas a encontrar el amor de verdad 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 nos vamos acercando al punto ahora sí yo como que la iba embarrando con no dejar entrar a Fernando acá los ensayos a lo bien que sí no, yo no he dicho nada porque no quiero que la reglista y la ingeniera me digan algo bueno le presento a mi novio ah, pero, ¿cómo así? tú no me habías dicho nada pero ¿le molesta? no, no, ¿qué me va a molestar tener una novia tan espectacular como tú? lo que pasa es que a mí me da pena lo que puedan pensar ellos no, no, no si es por mí fresco no, yo no digo nada si no quieres, ¿no? tranquilo pues, por mí tampoco hay problemas así, pero si a usted le molesta no, no, a mí no me molesta como decía me da pena lo que piensen los de la disquera van a dejar a pensar que soy un oportunista o algo así, ¿no? bueno, bueno entonces que nos vemos ¿sí o qué? bueno, gracias señores, que bacán bien chao chao aquí hace mucho frío, Ñero a lo bien si sabes mi perro pero no será precisamente por lo desolado que esté hecho yo creo que lo que pasa es que me está haciendo falta la Julianita, papá ¿sabe qué? hermano, uno ¿por qué tiene que enamorarse tanto una nena, hermano? eso ni con la cucha de uno que es la que lo paga, Ñero sí, chicas, pero ¿sabe que a mí me pasa lo mismo, Ñero? es como muy raro ahí en el barrio hay una chinita que me tiene loco es una tontica que está hasta buena pero me tiene groguis ¿sabe qué, Ñero? pues casa, señorito ¿y sabe qué? nos casamos el mismo día yo con la Julianita y usted con su hembrita ¿cómo le parece? ay, ay, concisa yo me lo he ido a esa vuelta, perro los dos ahí juntico ay, qué chinga, Ñero mira, además esa niñita es una niñita sana y decir esas palabras hoy en día es algo muy raro yo como que me pego la edita hasta donde la Julianita esta noche, Ñero ¿a lo bien? todo bien, mi perro váyase y usted sabe que las vueltas conmigo son breves cuando se vaya y vuelva aquí la encuentra Ñero, ¿y el viruño hasta qué horas llega o qué? Ñero, no sé pero el man se fue a hacer una vuelta a Soacha a hacer las llamadas yo creo que no demoran llegar yo creo que hasta lo encuentran en el camino ¿cuál no sabe qué? llévele algo de la cucha porque se va a morir de frío todo bien espere, me acabo esta uy, se trajo la mascota Ñero, véala espere, déjelo repicar dos veces más ¿aló? ¿sí, cómo no? vea hermano solo quiero saber si recogió el billete ¿sí o no? sí señor tengo el 75 mire, ustedes déjenlo en eso se quedan con un buen billete y me devuelven a mi esposa por favor ¿cómo así que el 75%? nada vea, le pregunto por último a ver, recogió el billete ¿sí o no? no me la vayan a matar por favor ¿por eso? ¿sí o no? está bien sí lo tengo pero no me vayan a dejar en la ruina vea, ¿sabe qué? espero otra llamadita para ver dónde y cuándo recogemos ese billete ¿listo? oiga pero antes necesito saber si mi esposa está viva de lo contrario no pago nada vea hermano usted no está en condiciones de exigir nada de Soacha la llamada fue hecha desde Soacha Uribe sí señor vaya al predio y averigüe qué funciona ahí sí, mi capitán parece que se movieron mamita ¿sabe qué? también podemos invitar al matrimonio a la rectora esa cucha se volvió re buena gente ay Mateo ¿por qué no me deja hablar de su matrimonio? si me tiene cansada además nosotros no tenemos plata para eso ¿sí? ¿y quién dijo que para uno casarse necesita plata Marjorie ¿ah? lo que necesita es amor o se me va para trasear dígame de una vez no, no, no mi amor no, tranquilo yo lo decía por lo de la situación ¿cuál situación? ¿cuál situación Marjorie? si estamos mejor que antes además ¿cuánto nos hicimos ayer? ¿qué? ¿no se acuerda que yo le ayudé a contar? ¿dígame mami? hola mi hija ¿qué es Mateo? ¿todo bien? ¿qué pasó? les traigo una noticia ay no pues me imagino que mala porque todas son malas ¿no? ¿cuándo nos dan noticias buenas acá mamita? agarraron a Javier ¿qué? ¿cómo así? ¿qué? ¿lo cobrían los cuadrados o qué? no, no el padre Manolo me dijo que lo agarró la policía ay ¿cómo así? ¿y ahora qué hizo el viejo Javi? cuente pues el padre Manolo lo único que sabe fue que llegó a la estación de policía esposado le dijo el coronel no ¿cómo así que agarraron al viejo Javi? ay no se dejó despicha de ese man ay pobrecito ¿cuándo le dice a uno nada de nada? no se vio Javi pero va a tocar conseguir a alguien que llame a ver que averigüe a ver qué fue lo que pasó yo no sé si se murió o qué igual que se murió no seas pesimista ya tiene que estar viva ¿listo? lleven la recuperación está muy delicada y no le den razón de su salud a nadie doctor el esposo de la paciente está esperando alguna razón de afuera ¿qué le decimos? no nada no sabemos si va a vivir esperemos unas dos horas muy bien doctora a mí me parece Mateo que usted no debe salir hoy ¿por qué? ¿cómo así? porque van a venir los delimped como agarraron a Javier van a cerciorarse para si usted está aquí o no ay sí mi amor es mejor que nos quedemos en la casa ¿sí? no ¿cómo así? no ¿pero por qué? ay mi amor quédese y yo le preparo un almuerzo bien rico ¿sí? ajá está bien ahorita les voy a hacer caso ay bueno mi amor mami ¿me acompaña a la tienda? bueno mi amor pero rapidito porque estoy escapada pero no se me demora no 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 ¿se queda aquí o yo? sí te voy nada mía Mateito se despertó tienes toda la razón pero no te pongas brava conmigo por eso no pero es que es el colmo yo ahí sacando el pecho por usted y usted nada ¿sí es que la vergüenza o qué? dígame de una vez para yo saber a qué atenerme pero Julianita ¿cómo puede decir eso si cualquier tipo estaría orgulloso de estar contigo? ¿ah sí? entonces ¿por qué se puso tan rojo cuando yo dije que usted era mi novio? ya te lo dije por temor a lo que puedan pensar los de la izquierda están pintados los de su especie ¿sí o qué? solo piensan en eso ¿en qué? ¿en qué dirán? gracias gracias en la apariencia en el cascarón pero ¿sabe qué? a la hora de la verdad es que no tienes nada ¿deja mi tenido? ay se les quedó la ya de esas estas viejas ¿eh? ya nene ya hola Mateo buenas tardes la señora Marjorie ¿está? no cucha se fue a hacer un mandado pero ya viene ¿para qué la necesita? yo nene ¿puedo pasar? cucha ¿pero para qué la necesita? ay espérame dame una razón de un favor que ella me pidió ¿puedo pasar? listo cucha entre la espera cérrame la puertica acá mi favor yo soy la mamá de Mauricio sí yo sé quién es usted si no no la haría pasar cucha entra a ver ya nene ya mi gordo ay que bebé tan lindo ¿lo puedo hacer? bueno cucha pero con cuidado ¿no? sí con cuidadito hola papito ¿cómo se llama? pues como el papá Mateito ¿qué te viene? como el papá bueno pero ya deja de insultarme nosotros no somos seres humanos distintos todos los seres humanos son iguales ay sabe que a lo bien dejemos eso ya así allá a usted si le da pena de mí ¿o qué? no te preocupes Juliana yo quería hacerte una propuesta acerca de tu vivienda ¿así? ¿y cómo es? yo insisto que una mujer como tú que está a punto de ser más traída a la música no puede seguir viviendo en el lugar en el que estás pues hermano ahí sí estamos fregados porque yo en mi barrio no creo que me vaya a ir Juliana tú no puedes seguir viviendo allí ¿y mi mamá? ¿tú la puedes visitar todos los días? ¿cómo así? ¿entonces el día que yo me vaya del barrio no me puedo llevar a mi mamá o qué? sí pero más adelante te voy a hacer una propuesta Juliana yo tengo un amigo que me pidió el favor que le cuidara el apartamento él se va para Los Ángeles algunos meses y entonces a mí me parece una muy buena idea que tú te vayas a ese apartamento pero sin mi mamá yo no me voy a ir no te preocupes yo voy a estar pendiente de ti es más puede que me quede algunas noches allá están pintados todos los manes ¿sí o qué? no es sino que uno les dé un pedazo pues para que ya quieran acostarse con uno todo el tiempo no pero yo no estoy pensando en esto yo te lo estoy diciendo porque este apartamento tiene dos cuartos y si yo me voy a quedar allá yo me quedo en un cuarto y tú en otro cuarto tranquila bueno pero si mi mamá no bueno voy a hablar con mi amigo a ver si se pueden quedar las dos ay mi amor no se imagina lo que le compré pero usted ¿qué hace con mi niño? ¿por qué me lo coge? bueno y ¿por qué no lo puedo coger? mamita ¿usted por qué trata así a la señora? ¿por qué es tan grosera? no ay no es que yo no sé qué lo que me pasa qué pena qué pena qué pena cálpelo tranquila ya muy pronto voy a poder estarlo sin tener que pedirle permiso a nadie oye ya 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 qué pena es que yo no sé qué lo que me está pasando sí discúlpeme qué pena o sea ustedes dos de qué están hablando ya muy pronto lo vas a ver doña Virginia espera un momento que ya hablamos ¿sí? no voy a esperar ya va a ver no voy a esperar espera un momento Marjorie me hace el favor y me cuenta ya qué es lo que pasa con esa cucha vejalo como se fue que no pasa nada que no pasará ¿no entiende? ya le dije que no pasaba nada y punto ¿qué tal? ¿cómo está? bien gracias siéntese por favor gracias así que ya le llevaron al otro grupo de niñas ¿no? sí señor esta mañana estaba pensando qué tan partible sería si pudiéramos infiltrar a una de nuestras agentes en el grupo de modelos para que le pudieran colaborar en las labores de inteligencia en España pues no sé déjeme yo propongo una nueva joven eso me suena muy sospechoso a no ser que ellos se lo propusieran ¿no? es decir que le pidieran más mujeres se podría manejar entonces que trabajamos en ese plan sí señor pues fiscal lo que pasa es que las mamás de las niñas no hacen sino llamarme y la verdad yo no sé qué decirles bueno creo que lo más honesto es decirles la verdad ay no me matan pero ¿por qué? ellas lo van a entender ustedes están colaborando o no bueno mire esta es la plata que me pagaron por la preparación de las muchachas hay que levantar un alto y agregarlo a las pruebas no sé dinero la verdad yo no sé cómo me dejé llevar qué asco cómo podía ser tanto niño mamá tan pronto pueda te haré llegar las fotos de mi visita a París te voy a estar escribiendo porque las comunicaciones están muy malas y cuestan mucho no te preocupes que estoy muy bien tu hija linda Natalia 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 bueno señorita nos vemos esta noche que tiene el debut oficial no no a Leida a Leida regálame una inyección sí regálmela eso depende de cómo se porte esta noche no no mire mire yo hago lo que ustedes quieran todo pero regálame una sí una ya le dije que depende de su comportamiento sí sí yo hago todo lo que ustedes quieran todo todo tranquilita no me va a intentar más raro porque la dejo unas semanas sin inyecciones listo pero venga no se vaya chao linda voy a visitar a mi cucha se me cuida perrito ¿yo? todo bien oiga señor pombo y luego pues no es que iba a visitar a la julianita ahí mira moñerito en la trampa ay esa vuelta está muy agria doñero puede hacer que haya retorno para acá sabe cómo está la vuelta conmigo doñero vamos viejo páncreas suerte todo bien moña así pilas con dar boleta ¿no? buenas muchachos pues que doña necesito un trabajito ¿quieren ganarse una platica? claro mañana más ¿qué hay que hacer? acérquense acérquense les cuento porque nadie puede escuchar ¿verdad? ¿qué pasa eso? ¿no cree capitán que ya es hora de que se comuniquen? estas cosas son de paciencia don Alberto a lo mejor utilizan otra manera para demostrar que eso es pasa toda esta vida uno escucha noticias y se entera de que se escucharon a este y cual amigo pero nunca se acercan a imaginar lo terrible que es esta situación ya Javi tranquilízate tranquilízate hombre nada de ganas que en angustiarte escucha Dios mío escucha la leí a esta señora para que podamos estar juntos a ver quién hay como que viene el hombre sí 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 qué muchachos pero es que mis argin ¿tebiste averiguar algo? sí no me dijeron nada así que no te dijeron nada nadie dice nada pues que la señora está en cirugía o sea que está viva supongo que sí desde que la están operando porque es que es familiar suyo ¿o qué? pues como te enteraste ella no me escucha nada menos y nada más que no me escucha ¿y usted se piensa demorar acá otro ratito? pues creo que sí porque como vos te pusiste de bocón homicidio fuga de presos concierto para el link de irle y 30 aportes y le cambia armas ¿qué más quieres? no mejor dicho o sea que ahora por mi culpa mínimo mínimo le hará clavar 30 años ¿o qué? no un momentico mis agentes yo a vos no te estoy diciendo que sea culpable eso te estoy diciendo lo que me sindican ¿ah? yo que le iba a decir que si no tiene antecedentes pues le ayudo a salir antes de las 24 horas ¿no? pero si no se puede pues no sé cómo se va a hacer antes de las 24 horas ¿qué pasa? ¿qué pasa? no sé ¿qué pasa? 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 ahí va a ir más J12 de Comando Especial El mercado está llegando Repito, el mercado está llegando Todos con las gafas puestas Cigarro, todo bien Mijo, eso es un verdadero mirado Es que escucha Qué chido Qué rico verlo Repito, se puede ser porque no había vuelto J12 de Comando Especial Por favor, verificar las placas Y los antecedentes de estas placas Susana, Ernesto, Juan 814 Repito, antecedentes de las placas Susana, Ernesto, Juan 814 Escucha, pues por ahí Llevándola por la buena, todo bien Mi amor, sí, entonces que le voy a preparar Un bocadito de comida que le tengo por aquí Uy, escucha, te sobraste Sería severo filo a lo bien Padrecito, cuénteme ¿Y usted por qué tanto tiempo sin venir? Tanta ingratitud Pues escucha, la verdad o la mentira La verdad, papito, la verdad Pues lo que pasa es que me salió un camellito fuera de Bogotá Y pues me tocó salir como a afán a lo bien Mi amor, pero yo me imagino que no está haciendo nada raro Pues claro que no, escucha, ¿cómo se le ocurre? ¿Y por qué me pregunta eso, escucha? Mi vida, porque usted sabe que A mí me da mucho miedo Mire todos sus amigos Terminaron mal, los unos en la cárcel Los otros en el cementerio Y eso es lo que yo menos quiero para usted Pero tranquila, escucha, cójala suave, ¿sabe qué? Y más bien aliste maletas porque me la llevo de viaje a lo bien Tan rico, mi hijo ¿Y esa para dónde me va a llevar? Pues sabe, ¿para dónde? Pues para San Andrés O sabe qué, para donde usted quiere Usted sabe que conmigo, vea, la dovena Ay papito, tan rico Yo como no conozco el mar No lo conocía, pues todo bien ¿Sabe qué? Lo va a conocer Y cuando lleguemos, ¿sabe qué, escucha? La sacó esta posible Y me la llevo a vivir en un barrio Vea, bien chimba Con una casa bien bacana, ¿sabe qué? Y ahí sí Va a ser usted la reina del hogar A lo bien Ay papito, tan rico Ay mi hija, pero ¿sabe qué? A mí me da miedo que usted esté en negocios raros ¿De dónde va a sacar plata para comprarme casa Y para llevarme por allá a paseos y toda esa vaina? Pues... Fácil, escucha, es fácil, vea, es sencillo Busco una tortuguita, le miro la barriguita Le miro los numeritos Me hago un chance de 10 lucas y... ¡Coronel! ¡Candil! Eso no se lo cambian a él A lo bien, escucha cuando le diga Otra dosa de comando especial Que me pongan un carro a la salida del barrio Porque si no este hombre se nos timbra Ya señores, ¿por qué no cortamos con esta vaina? Que si dejan el medidor, ¿cómo vamos a hacer la instalación? ¿Ah? Que no me recogen toda esa vaina Vaya abriendo la camioneta, Fainos Si no había los noticieros Y eso no es nada Espere que le cuente la otra noticia Se va a ir como con dedito para atrás Yo no quiero que me cuente cosas Camine más bien, come, mi amor Yo no quiero que me... Yo no quiero saber de nada de negocios suyos Ah, pero todo bien, escucha ¿Sabes qué? Es una noticia que le va a gustar, escucha Bueno, cuénteme Vea, escucha Resulta, pa' si le conteste Que este hijo suyo Se va a casar ¿Cómo la va a ver? 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 ¿Con quién? Pues como que con quién No va a ser con el Moña ni con el Viruñas Pues con la de siempre Con la de siempre Con la Julianita ¿Con quién más va a ser, escucha? Con la Julianita A mí me da tristeza que su Mercedes se case Porque su Mercedes está muy joven Pero esa muchacha me cae bien ¿Sabe qué es esta buena gente? Pues a lo bien que la Julianita es una chimba ¿Sí o qué? Sí, ella es muy linda, mi muchacha De todas maneras, mi hijito Tiene que pensarlo muy bien Porque el matrimonio no es para un día ni dos Se sabe que el matrimonio es para toda la vida, papi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo, papito? ¿Estás rico? No, me lo escucha Ay, papito ¿Qué ocurre, ¿sabes qué? Oye, papito ¿Y para cuándo se van a casar? ¿Cuándo, pues? La verdad, la verdad Aún no tenemos fecha, escucha Pero sabe que Apenas sepa Le digo Todo bien Bueno, pero De todas maneras Me avisa con tiempo Para listarme mi vestidita Claro, escucha Usted sabe que va a ser de La hada madrina Del cuento de hadas Todo bien, escucha Claro, si usted me cree, pendejo ¿O qué? Me cuenten ya ¿Qué es lo que pasa con esa cucha? Mateo, que no pasa nada ¿No me entiendes? Sí, claro No pasa nada No pasa nada ¿Cómo así? Véanla cómo se fue esa cucha ¿Ah? Me cuenta ya, Marjorie ¿Qué es lo que pasa? Porque yo sé que acá hay gato encerrado ya, hermana No, con gato encerrado Que aquí no pasa nada Estoy nerviosa y punto No me puedo poner nerviosa No, o sea, hay que escoger a buscar Esa cucha ¿A ninguna parte? Eso no va para ninguna parte Usted no se va a dar quimio, ¿oyó? No me importa lo que piense Pero usted no se va Claro, claro No, no me puedo ir Como yo no sirvo para nada El señor me lo ampara Y me lo favorezca Pero está bien, escucha ¿Sabes qué? Se me cuida Todo bien Papito Me hace favor Y viene pronto Y el señor me lo ampara Y me lo favorezca Ya, escucha Para que compre unas gasositas Todo bien Estás lindo, mijo Se me cuida, escucha Gracias, papito Ya sabe, la quiero mucho, ¿no? Bueno, mi amor Bueno, volver, doñero Vamos, doña Rápido Rápido, rápido Dale, dale El mercado se está cocinando No, dale Listo, el mercado se está cocinando, el mercado se está cocinando, pilas El 9-16 se está dejando la casa de la mamá 5-4 Venga, sepamos que está llegando una avenida, nos avisa en algún cambio Ahí sí nos le pegamos harto para que no se nos vaya a perder Gato volador de Comando 7 Adelante, Comando 7 A ver si se aproxima un poco y esperamos al 9-16, comenzando el plan 5-6-1, Comando 7, la corriente de aire no permite esa maniobra Sigo en el 5-20 acordado 5-4, Gato volador Comando 7, Comando 6 Planeta El 9-16 se acaba de llegar al 5-20 de la novia Ah, perfecto, recibe, gracias 5-4 Recojamos y nos vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pásame un lapicero, ñero, y una hoja, todo bien Lo voy a poetizar Pille como es la vuelta, ñero Juliana Juliana Siempre serás el amor de mi vida Espero el día en que siempre nuestros corazones canten en la misma nota ¡Huepucha! García Márquez le quedó en pañales, parce Juliancho No me diga más ¡Volvero! El 9-16 acaba de salir del 5-20 de la novia 5-4, Comando 6 Ahora sí Ahora sí, vamos a ver, vamos a cazar este ¿Listo? Ahí ya está, ¿qué pasa? Y esto qué, ñero, piña Templo del Maestro Nostradamus Leemos su futuro por 2.000 pesos ¡Ja! Que va, puro cuento, ñero El futuro se lo forja a uno mismo, ñero ¿Sí o pa' qué? ¡Ja, mueta! ¡Ja, qué chinga! ¿Qué veré, qué veré, qué veré? ¿Ah? Leando, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, parce? Yo estaba pensando colocarme algo en la cabeza Porque, ¿sabe qué? Llegan a pasar los tombos por ahí Me echan esas manos Y ahí sí baila ¡Presco! ¿Qué dice así? Eso, ¿qué van a echarle mano? La gente no sabe que usted se voló Además, a los manis allá en la cárcel Le da pena decir que Que la gente se le huela Pero, ¿sabe qué? Es que por acá hay más de un sapo Y sabe que no falta, no falta Yo me voy a colocar en la gorra Bueno, si quiere ¿Cómo la ve, parce? Bacana, bacana, me gusta ¿Está quedando una chimbación o qué? ¿Sabes qué? Este sí va a ser el negocio Que nos va a llenar de billetes A lukear, parce, a lukear Va a llenar de billetes A lukear Bueno, a lukear Y parece tanto que anda conmigo Y no ha aprendido a hablar Eh, bueno, a lukear A lukear Hola, mi amor Papi, ¿tú o quieres comenzamos a trabajar? Por la noche, mi amor Por la noche comenzamos a trabajar Vaya a jugar un ratito Porque usted sí, no Vaya porque estoy ocupado Chao Esta quina suya es una aviona, ¿oyó? Cada vez está más avispada Y cada vez está más grande Sí ¿Sabes qué, parce? Yo le dije a la gloria Que viniera a ayudarnos Con lo de la taquilla ¿Usted qué opina de eso? No, bueno, bueno Porque trabajando Se enferma menos Está pasando con muerta gente, ¿no? Sí Yo he visto a la gloria Estos días más Pobrecita, qué embarrada ¿Sabes por qué? Porque ahorita Cuando el negocio está bueno Pero bueno, bueno A propósito Nos toca ir por Nostradamus Sabe que yo he pensado Que si lo traemos en bus Nadie nos va a creer Usted sabe que estos son traídos Pero no tanto Tengo que traerlos ese en taxi Entonces yo ahorita Le doy la plata Usted va en taxi Lo traemos Y le hacemos el show A la gente Vamos, vamos Comando 7, comando 6 El 9, 16 Quedan sus manos ¿Sabe qué? Varen a aquella tiendita Ñero Que va a ser una llamadita Todo bien Está yo de la pucha Todo bien ¿Sabes qué, doña? Parece, para nada El tipo debe estar llamando Para Puede estar llamando Esperemoslo a ti Listo Aló Mañana mismo Le llega una prueba De que su mujer está viva Escúcheme bien Lo que le voy a decir, ñerito Si mañana al mediodía No me ha levantado el billete La próxima foto de su mujer Va a ser con un tiro En la frente ¿Oyó? La llamada viene De Ciudad Bolívar Comando 6 De Central 2 5, 5 Para confirmar Si el 9, 16 Hizo una llamada Durante el último minuto 5, 60 Mi capitán En el 9, 16 Acaba de llamar Desde una tienda En Ciudad Bolívar Comando 6 Confirme con el dueño Del establecimiento Si el número marcado Es el 7, 19, 23, 90 Repito 7, 19, 23, 90 5, 4 Mi capitán Pero primero Me comunico Con el comando 7 Para decirle Que reciba el 9, 16 Cuando salga del barrio 5, 4 Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Nos toca devolvernos ¿Ustedes ahí no devolvemos? Sí, sí, sí De ahí para arriba Comando 7 Comando 6 Comando 7 Comando 6 Adelante Comando 6 Estamos llegando Para dejarlos Encargados Del 9, 16 Nos toca averiguar Algo antes de seguir Más tarde Pedimos su ubicación 5, 4 Comando 6 En este momento Nos disponemos A cambiar de vehículo Les daremos la ubicación Apenas nos la pidan 5, 4, 4, comando 7 Ya, ahí está el carro Cabe Esto fue el uniforme Piérdase Pero queda Cubo P Vamos No demoren pasar Es una camioneta Chevrolet Susana Ernesto Juan 8, 14 ¿Listos? ¿Listos? Quieto, 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 quieto No se muevan No se muevan Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera ahí Ya, dale, dale Vamos A buena distancia, ¿no? A buena distancia Eso ¿Y para qué quiere Que le dé el número De teléfono a la tienda? Mire, señor Lo que pasa es que Yo soy de la empresa De energía eléctrica Y necesito recibir una llamada Justamente de la empresa Para unos arreglos Que estamos haciendo No, señor Llame todo lo que quiera Pero aquí no recibe Ninguna llamada Por favor, señor Entienda No te dejo, señor Yo no entiendo nada Después empiezan a hacer pegas Y me sacan a mí la piedra Y yo con piedrazo Ya, ya, ya Ya, tranquilo Tan descarado Central 2 de Comando 6 55, Comando 6 Doctor, a ver si marca el número En cuestión Para constatar el 962 ¿Cómo es? 54 Bueno, ¿será que me puede hacer un favor? Ajá Me vende una cajita de chicles ¿De cuáles? No sé De las amarillas De las que tenga por ahí a la mano Ahí sí no es De las amarillas, ve ¡Oye! ¿Mi capitán? No se ha atrevido, hombre Buena esa, Comando 6 Los tenemos Sí O sea, le dije que no, hombre 5, 4 Ya, ya Tranquilo, tranquilo Tómele pago No, hombre Que me pago ni que nada, hombre No se ha atrevido, hombre Ustedes no son si no lo han atrevido Fuera que le suben A la energía cada rato Viene aquí Ya, ya Bueno, ya, hombre Era una emergencia Discúlpeme, sí ¿Cuál discúlpeme? Un abusivo Ya, ya cálmese, hombre Que le dará un infarto Usted ya está muy viejito, hombre Para que se pongan Quebrado No, 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 ya No se amarguen No se amarguen Descarados, abusivos Eso es lo que son Abusivos, descarados Bueno, al menos sabemos ya quiénes son Sí, señor ¿O sea que hoy mismo los podemos coger? No sé si hoy pegábamos, don Alberto Primero tenemos que ubicar el lugar Y montar el operativo Pero a más tardar Y con toda seguridad Mañana Gracias, Dios mío Don Alberto Usted tiene la hoja de día de la muchacha Sí, ¿cómo no? Necesito que me la pase ya mismo, por favor ¿Y para qué? ¿Me la van a quitar? No, tiene actitudes sospechosas Y nos podría dañar el operativo Doctor Necesito ir a comprar una gaseosa Porque ya se acabó Vaya, pero no se demore No, señor Morales Sí Sí, Galas Intenta hacer alguna llamada Deténgala Sí, señor Vamos Su empleada pudo ser la persona Que le suministró los datos A los secuestradores, don Alberto ¿Pero qué está pasando aquí? A todos los comandos Ya gato volador Confirmado el positivo El 916 es uno de los secuestradores Repito El 916 es uno de los secuestradores Lo tenemos, lo tenemos Es él, es él Confirmado el positivo El hombrecito es uno de los secuestradores Gato volador de comando 7 5-5 comando 7 5-23 gato volador Nos aproximamos al punto indicado 5-4-C-7 En 20 segundos de tomamos 5-4-C-7 ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo conozco a la señorita Ella no es ninguna delincuente Somos del gaula de la policía La señorita está sindicada de secuestro Mentira, don Agustín No le crea nada de lo que le dicen Suélteme Eso les pasa para que no se confíen De las empleadas del servicio Vamos Listo, listo, C-7 Lo tengo en la mira Adelántese que yo lo ubico Comando 7 Comando 6 5-4-5-5 Comando 6 Para pedir ubicación del 9-16 Estamos saliendo a la avenida Aquí a la altura de la... ¿Qué viene siendo esto? 5-10 De la 5-10 5-4-7 Claro que puede guiarse por la ubicación del gato volador ¿No es cierto? Perfecto, ya lo estoy viendo Pero Marcela, por Dios ¿Qué le hemos hecho para que nos paguen esta pena? Ay, doctor Ya le he explicado mil veces Que yo no tengo nada que ver con eso Se lo he jurado Y usted no me quiere Estoy confirmando con Concel una información Para salir de duda, señorita Sí, señor Esa llamada fue hecha al 2-25-32-25 Propiedad del señor Julian Es guerra Pero no pudo concretarse Sí, muy bien Le agradezco mucho Por nada Estamos para servirle Pero Marcela Por Dios Si usted necesitaba plata ¿Por qué no me pidió un préstamo? Nosotros nunca le he negado nada Ay, doctor Yo se lo he dicho mil veces Que yo no tengo nada que ver con esto Yo no tengo la culpa Yo no he hecho nada de esto Positivo, don Alberto Positivo, don Alberto Mire Hablé con los de Concel Y me acaban de confirmar Que el último número Al que marcó la señorita Es el 2-25-32-25 Perteneciente a Julian El que secuestró a su esposa, señor ¡Usted mucha! Tranquilo, don Alberto Tranquilo No se preocupe Que la justicia se va a encargar de ella ¡Hue madre mía! ¿Cómo me fui a meter yo en esta vaina? Llévesela, llévesela Ojalá se pudre en la cárcel Piserable Tranquilo Lo más importante Es que estamos desmantelando la red, don Alberto Pero ¿cómo es posible? Estas cibias Uno les da trabajo Y mira la forma que le pagan Tranquilo Tranquilo, don Alberto Comando 6 RR 916 Aproximo la salida El perímetro urbano A la altura de la autopista sur Kilómetro 18 Pilas ahí Sí, nosotros vamos a esperarlos en el cruce A ver para dónde cogen Y los seguimos Más o menos a 200 metros de distancia Aproximadamente 5-4, comando 7 Atento porque el hombre está a menos de un kilómetro del desvío Pilas, a ver por dónde coge Pilas ahí 5-4, gato volador 5-4 Bueno, métale la pata Ah, madre de este trancor Pero métale la pata y esperamos allá Cuando llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Oye, moña Desde mi niño mi mamá me dejó Solito con el viejo me dejó Y yo no en una realidad A los 10 años mi viejo se murió Seguro que mi suerte cambiará Oye, moña Cuando llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Oye, moña Desde mi niño mi mamá se quedó Solito con mi viejo me dejó RR, tomó por la derecha Se hacia el batey Repito, tomó por la derecha Se hacia el batey 5-4, gato volador Lo tenemos en la mira 5-4, 5-4, 5-4, 6-7 Atentos Atentos Que en algún momento Se meten con el camino Mira ahí, mira ahí 5-5, gato volador Pero coñéselo Ahora sí que no se nos vaya a volar A ver, por dónde coño Aló, 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 aló Espera un momento Aquí, boñerito, ¿qué más? No, boñerito, nada de nervios Nada raro Todo bien Aquí todo calmado ¿Qué? ¿La cucha qué dice? No, la cucha no me ha dicho nada Esperando a ver miñero Qué razón le trae Pues ahí hablé con el pisco ese, ñero Y pues le di plazo hasta mañana Al mediodía Si el Francisco no me cumple, pues Tocca bajar a la cucha, ñero Tú cagarte por la cabeza Es que ya está bueno Trata mamadera de gallo ¿No es bien? Mire, Julián Esto es vainazón de paciencia No me pongas ni sozo Ni agrio ¿Todo bien? Miramos, ñero Yo no sé Miramos Bueno, mi perro ¿Qué hora llega? Todo bien Que ya vamos a llegar Pero ¿sabes qué, ñero? Prepárenos Algo bien calientico Para este frío No sé Un chorrito, un chorrito Un chorrito, ñero Un chorrito Oiga lo que dice el viejo moña ¿Es un qué, un qué? ¡Chorrito, parce! Ah, bueno Ya sabe, ñero La buena no se le cuida Chao pescado Si te digo no me acuerdo Ah, listo Todo bien Entonces aquí nos vemos Se siente, se siente Se siente el gato volador Se siente el gato volador A ver Oiga, el 9-16 Acaba a volcar a la derecha Párenle bola Párenle bola Aún no siento Supuestamente En su posición Tomó un camino destapado Síganlo Sigan el arco Sigan el arco Sigan el arco Sigan el arco Gato volador Gato volador El 9-16 Queda en sus manos R-54, comando 7 El 9-16 Está llegando A su 5-23 Los tenemos Los tenemos Mira que los tenemos Tomen el lugar Tomen el lugar ¿Qué más lejos páncreas? Bien o no ¿Sabes qué, miso? Tengo más perro ¿Nada raroñero? No, todo bien Nada raro ¿Qué? ¿Y el piruñe ¿Dónde anda, doñerito? Está ahí adentro Con la cucha Acá ¿Pero qué? Lo veo apagado ¿Visitó a la Julianita o no? Doñero, la visité ¿Pero sabe qué? No estaba ¿Quién sabe dónde andaba la nena, ñaño? Muy rara estaba vuelta Ay, bacana, ñerito Ahí le llevé a lo que me dijo la cucha Bacana No, esta no es Listo Sigue ¿Qué te parece? Espectacular este apartamento, señor Pues, Juliana Piensa que va a ser tuyo Por seis meses Y de aquí a eso Vas a tener suficiente dinero Para comprarte Uno más grande Mejor amoblado Y más moderno ¿Cómo así? ¿Es que hay mejores que esto? Claro que hay mejores Hay un millón mejores Este apartamento Aunque es bonito No es del otro mundo Uy, no Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo serán los del otro mundo? Juliana Cuando tú llegues a la estrella Tú vas a tener tanta plata Que te vas a cortar De este momento Y te vas a reír de ti misma ¿De verdad? De verdad No, pero ¿sabe qué? A lo bien lo primero que yo voy a hacer Es comprarle un buen rancho a mi mamá Después voy a ayudar a la gente del barrio Y ahí sí me compro mis cositas ¿Y o qué? Juliana Ojalá que tú no cambies Porque yo he escuchado mucha gente decir lo mismo Y cuando llegan a la cima Se olvidan de los demás No, pero ¿sabe qué? A lo bien yo sí voy a comprar Bueno Entonces, ¿qué piensas, Juliana? ¿Vas a vivir aquí? Pues yo no sé Ya le dije Si es con mi mamá, pues sí Voy a hablar con mi amigo A ver qué dice Hagamos una cosa Supongamos que él dice que no Entonces Lo que hacemos es que tú te vienes a vivir aquí De vez en cuando, digamos Cuando sales tarde de un ensayo Cuando tienes entrevista con un periodista Imagínate una entrevista en tu propia casa Francamente, nadie va a ir por allá Pues si a lo bien te tienes razón Lo que pasa es que a mí me van a bajar a la cucha por allá sola Como te dije De vez en cuando Cuando sea necesario Te quedas acá Y no se te olvide que yo te voy a acompañar también Pero si hay otros cuartos, ¿o no? ¿Sí? Sí, claro, claro Sigue, vamos No me voy a dar por vencido Hasta no ponerle la argolla de matrimonio a la Julianita Frescoñero, póngale la firma Es más, ¿sabes qué? Si quieres yo le sirvo de padrino ¿En serio? Yeah, yo cuando le he dicho mentiras, parcero Esa es como las vueltas conmigo Trato hecho, ¿y sabe qué? De madrina ponemos a mi cucha, ¿cómo le parece? Todo bien Sí, qué chingo Y ya, ¿y aquí fue? Sí, ¿sabes? Se puso toda contenta la cucha, señorita Pero fresco, que si sufre un día no sufre dos Apenas me paguen, ¿sabes qué voy a hacer, señorita? Sacarla de esa pocilga, señorita, lo bien Maracuyea ¿Pero qué? ¿Qué hay de nuevo por ese hueco, por ese barrio de sucho? No, nada, señorita O sí, ¿sabes qué? Un circo todo chico, yo creo mando y es que nos trajamos Severo, hombre Conozca su futuro en dos minuticos por dos mil pesos ¿En serio, Ñero? ¿Por dos mil pesos? Así de cierto será ¿Quién sabe, Ñero? ¿Pero sabe qué? Pagaba ir de todas maneras, mi pez Por dos mil barras Bueno, listo, parce, ¿sabe qué? Necesito que se vaya por el maestro Nostradamus Y de una vez se trae a la gloria, parce Eso, ya me voy, ya me voy Papito, papito, yo quiero ir No ¿Usted se va a quedar acá conmigo porque necesito que me ayude? No, yo quiero ir Que no, porque usted tiene que ayudarme Que no Ay, mire, 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 yo me voy, yo me voy Nos vemos, nos vemos Yo necesito que usted se quede aquí, no es que usted me tiene que ayudar Usted va a ser ahora mi parcera Usted me va a tener que ayudar a prender los velones Acomodar las cartas Bueno, también le explico allá adentro Ay, padre, es como por ir a recochar No, señora, ni por recochar Uno no puede poner el futuro de uno en manos de adivinos y brujos ¿Cómo se le ocurre? Ay, padre, pero que son dos mil pesos No, es que no es por la plata Es porque usted está desconfiando de los designios de Dios Uno no puede andar en esas ¿Cómo fue que me dijo que se llamaba el tipo ese? Nos trabamos ¿Qué tal el nombrecito, ah? Venga, padre, ¿es cierto que cogieron al viejo Javi? Sí, 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 eso me dijo el coronel Pero fíjese, el que mal anda, mal acaba Para allá va Andrés ¿Me da dos libras de chartas, por favor? Es que, Ferchín Uno no se mete de esto porque le da la gana Es que la gente piensa que uno roba por hacer la maldad allá Sí, una cosa Si a mí no me hubieran quitado al lado de mi cucha Tan fácil y tan sencillo como esto, mijo Yo, yo no estaría aquí en este antro Bueno, sí, sí, Javi Usted tiene toda, toda la razón, hermano Usted dice verdad Yo sería Sería un abogado Tendría mi buena oficina Full secretaria Full casa Full esposa Full carro Full percha Y todo el mundo feliz y contento ¿Sí o qué? ¿Sí o qué, Ferchín? Yo no sé, yo no sé, Javi, mano Yo no sé Lo que pasa es que su caso es muy diferente al mío, hermano O sea que Eso que dicen por ahí que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe es cierto Pero yo no sé, Javi Yo no sé si sea verdad o mentira Pero mire, yo tuve toda esa cantidad de cosas que le hicieron falta a usted Y a dónde estoy Vean el hueco dónde estoy, hermano Pero ya O sea, no hablemos de eso, Ferchín Hablemos de ideas ¿Sabes una cosa? Aparte de todo, ¿qué es lo que más me duele? No, no sé qué Sé que es el hombre, ya ¿Qué es lo que más me duele? Bueno Sobra advertir que nuestra idea es rescatar a esta señora con vida Si en algún momento vemos que estamos poniendo en peligro la vida de esta señora Abortamos el operativo, de inmediato Ah, no hay ningún problema, mi coronel Por la cantidad de errores que ha cometido esta gente Se nota lenguas que estamos tratando con novatos, ¿no? Además son como tres o cuatro Y nosotros vamos a atacar por cielo y por tierra con más de veinte hombres Yo, no sé, yo preferiría que fueran menos, la verdad ¿Por qué no nos vamos cuatro por tierra? Cuatro que bajen del helicóptero al techo de la casa Y dos patrullas más, cuatro hombres cada una Dieciséis personas es más que suficiente De todas maneras hay que postar unos refuerzos cerca del sitio Sí, 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 los refuerzos los que necesitemos, claro Lo que digo es que cuanta más gente vaya más llamamos la atención Y eso no es bueno para el operativo ¿Sobre la hora, mi coronel? Mediodía A esa hora uno de ellos va a reclamar el rescate Ese es el momento perfecto Bueno, Doñeritos ¿Quién se la mira a la vuelta? Yo llamo al hombrecito y le pongo una cita por acá cerca Toca en un lugar altico para que podamos pillar Si el mamá viene solo o viene acompañado, Doñeros Sí, sabes, pero Bueno, listo Yo me le mido, parce Viajo, oíro Si usted quiere yo le acompaño a mi perro No, Doñero, no se puede, ¿sabe por qué? Aquí tiene que quedarse gente por si las moscas Bueno, listo, pero entonces ¿qué? ¿El sitio o qué? ¿Para cuándo? Todo bien, que mañana temprano nos buscamos Eso no es problema ¿Sabe, Doñeritos? Me tiene que abrir la Marcela No me he vuelto a llamar ni nada, Doñero Todo bien, todo bien, perro Que seguro eso es que no le han dado papaya Pues a lo bien que sí, ¿no? Lo que pasa es que antes pues me llamaba con mayor frecuencia, Doñerito ¿Fresco, mi Juliancho? Que si ya no hubieran pillado, ya no hubieran echado la mano Ahora, la idea es capturar a estos muchachos con vida Pero si nos disparan, de malas, nos toca responder Claro Sí, ¿sabes? Es que nadie se muere en la víspera, Dios Cuando le toca Pero, ¿qué, Doñeritos? Hagamos algo Maracuyea, perro ¿Qué? No, algo más Que nos saque de la aburrición No, no, la tengo, la tengo Vayámonos, pan del mago, que nos averigua el futuro No se puede, no se puede, no se puede ¿Sabe por qué? Aquí tiene que quedarse la gente, Doñero Mi perro, todo bien Yo me quedo que anda aquí al refugio ¿A lo bien? Sí, señor Piruñitas, ¿usted lo acompaña? Ah, todo bien, mío Ah, bacano Bacano, bacano ¿Cómo es? Bueno Unos vidrios Listo Chao, diviertas Ah, bueno Polveros, suerte Vamos, vamos Suerte, mi hijo Atención, todos Atención En contados minutos Al arriba A este sagrado lugar El maestro Nos traemos Un ser puro Un alma antigua ¿Quién estará pronosticando su futuro? ¿Qué les depara el amor? ¿Qué les depara el dinero? ¿Qué les depara ese amor perdido? Muchachos, muchachos Esa es ella, es ella Uy, está linda la peladita Pagásle la vuelta también No, no, no Nada de eso Es lo que quiero es al niño Es Cacucha Que nosotros sabemos Lo que hacemos A ver, parcerita Coloque esa vela ya Papito ¿Quieres llegar mi abuelito? Yo creo que no demora Ese debe estar ya por llegar Venga, mira Vamos a ver Si hay harta gente Uy, a estos Tengo que echarles Es la vía Espere, mi amigo Atención Nos han informado Vía celular Que el maestro Nos traemos Y arriba al barrio Y en contados segundos Estará con nosotros Sí, como les digo Estará con nosotros Por tan solo Dos mil pesitos La consulta Dos mil pesitos Que no sirven Si no van a comprar Una cerveza Uy, ya llegó la mamá ¿Qué mamita? ¿Por qué se demoró Con el desayuno? Mi amor Es que me quedé mirando Un circo que llegó al barrio ¿Un circo? Sí Uy, qué chimba Bueno, exactamente Un circo no es Es como Como una carpa de un adivino Oye mamita ¿Y por qué más tardecito No nos vamos a dar Un vuelto en por allá? ¿Y el bebé? Pues le vamos con la suegra Que nos lo cuide Pero mi mamá Está más demorada Pues esperemosla Y vamos ¿Qué dice? Pues bueno, listo Oh, mi niño Por solo dos mil pesitos Atrevasen aquí En el templo De la sabiduría Conocer su futuro Sí, por dos mil pesitos Ah, este es el colmo ¿Cómo estafan A la pobre gente ignorante? Perdón, perdón Disculpe Eso No, no Uy padre Le confieso que me dan Unas ganas De entrar allá A lo bien que sí A lo bien que sí Miren nomás El nombrecito Ustedes si no tienen remedio ¿No? Pues entren Entren Pongan su vida En manos de un adivino Y desconfíen De los designios del señor Y verá lo que les pasa Va a tocar desmontar Un negocito de eso A lo bien, perro ¿Usted cuánto cree Que se hace mal En una noche? Ahí está, Ñerito Ahí está Eso es pensar con la cabeza Si no estuviéramos En vueltas grandes Ese sería un negocio fácil Y jugoso, Ñero ¿Cuánto cree Que le podemos quitar Al maestro Nostradamus Un sábado por la noche Calcule, Ñero? Pues no sé Mi pez Yo creo que por ahí No cien o qué ¿Cien? ¿Cuatrocientos o quinientos Mil pesos, Ñero? Es que no más mire La gente, Ñero Puente De a cabeza Dos mil pesos Cada uno, Ñero Fíjalo bien Mi pez Eso me está haciendo La red Lucas Ahí con su circo Bueno, no ¿Entonces que va a comprar El turismo o no? No, pero lo va a pensar Vamos a ver Bueno Todos quedan acuartelados Para mañana Mi coronel Una pregunta Dígame ¿Qué hacemos con la novia de Julián? Para nosotros ¿A dónde está claro Que esté participando En el secuestro? Pero no hay tal seguridad En eso A mí personalmente Me da miedo Que no se pueda dañar El operativo Tomen las medidas Que sean necesarias Deténgala preventivamente Con orden Mi coronel Lo que sí no quiero Es que me van a hacer Show ahí con ella No quiero espectáculos Esa es una niña decente Yo la conozco Y quiero que sea una cosa Exclusivamente Por salvar la operación Si lo hago Es por eso Únicamente No me hagan shows Vayan deténgala Ya Por favor Su atención Por favor Acaba de llegar Al templo de la sabiduría El maestro Nostradamus Sí Como lo escucha Proveniente de la india El maestro Nostradamus Un gran aplauso Para el maestro Por favor Hijos míos No creáis en ídolos No os arrodilléis Ante los petiches Hay que ser un beso De poder un beso La comunión La comunión Es lo fundamental Estas son las palabras Sabias del maestro Todos somos hermanos Abran paso Y aquellos que quieran Hablar con el maestro Hacen una filita aquí Que por tan solo Dos mil pesitos Que le van cancelando Aquí a la señorita Van siendo atendidos Así que por favor En orden Hacemos una filita ¿Dónde me hago? ¿Qué es eso? Esas las fichas Se las doy Al que le de las dos Luca le va repartiendo Ficha, ¿oyó? Listo, listo Voy a dejarte un barro Bueno Bueno, por favor Hacemos aquí Una filita en orden Que no nos demoramos Sino dos minutos Dos minutos de su tiempo Con cada paciente ¿Qué es que Becueca? ¿Se acuerda de Miñero? Claro, pollo ¿Ese es el Julián? ¿La buena o la mala? ¿Cuál es el Julián? La buena Venga, leí queñero Venga Necesito que me haga un cruceñerito Déjeme entrar de primeras Todo bien ¿Sabe cómo es conmigo La abuela, cañero? Eso, parso ¿Sabe cómo es? ¿Cuánto es? Don Lucas Ok ¿Qué es? Acá, noñero ¿Sabe qué, parso? Hágase de terceras Que todo bien Dale igual a la china Que le dé la ficha Todo bien Todo bien Es todo mal Por favor Hacemos orden Por favor No se colen los de allá Miren ¿Qué pasa? No lo deben colar Hacemos orden Que no nos vamos a hacer ¡Ay, cariño! Así que por favor Orden Ya nos atendemos ¿Cómo el chorizo? ¿Cómo te da el chorizo, doña? Listo, maestro Toda que empezar Porque la gente Se nos va a mamar Y se nos va a desahir Pero es que yo no tengo La más puñetera idea De lo que tengo que decir Mire, maestro Yo conozco a la mayoría De gente que va a entrar ¿Me entienden? Entonces yo se las canto Y de acuerdo con la ley Del carmo Usted ya sabe Qué tiene que decir ¿Y nosotros qué hacemos? No Necesito que me ayuden Esa gente Me está montando encima Y no hacen bien la fila Camine, yo la ayudo Bueno, bueno ¿Qué pasa el primero? Mire, maestro El primero es una señora Que le mataron el hijo Así como dos meses Así que ya sabe, ¿no? Maestro Aquí lo hago yo Marjorie Esa, esa vieja Que viene ahí Es la mamá de Marjorie Ahí tengo que esperar A que la cucha Esté sola O de papaya Llevando el chino A la tienda Lo que sea Pero yo necesito Ese niño en mis manos Cuanto antes Es que doña Virginia Que usted me echó Con gente que sabe Eso yo espero, ¿no? No podemos regresar sin ella Hombre, Camine ¿Sabes qué, chino? Tarde o temprano Tendrá que aparecer Vamos No, Rosalito Espera un momentito Vamos a esperar A la pelada Esta parte Esta parte no me gusta ¿No? No No Aló 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 Aló, no oigo nada Aló ¿Para que los aparatos, sí? Sí Tú deberías tener uno, ¿sabes? Te voy a regalar un celular No, ¿qué tal? A mí me da pena Bueno, volvamos a lo mismo ¿Te gustó la pizza? ¿Sí? Por rica Y no quieres que pida una Para mañana el desayuno ¿Cómo así que para mañana el desayuno? ¿Acaso no te vas a quedar? ¿Cómo se le ocurre que yo me voy a quedar Si yo no tengo ni cepillo de dientes Ni ropa, ni nada ¿Saben la novedad? Llegó un circo al barri Como hacía tanto tiempo Que no venía uno Claro que sí Eso se puede llamar circo, ¿no? Oye, ¿qué escuchan? Hay mucho vino por ahí Lo que Muchísimo Claro, a la gente le fascina Que le adivinen la suerte El destino y el futuro Ahí están en primera fila, mi hijita ¿Sí? ¿Nosotras tenemos unas ganas de ir? Sí Ay, pues vaya Yo les tengo aquí mi bebé Listo Mamita, vamos Hágale Que nos le dan la mano ¿Qué dicen? ¿Quién sabe cuánto vale, Mateo? Ay, mi amor Vale dos mil pesos Hágale, mamita Vamos que dos mil pesos no son nada Con lo del trabajo lo recuperamos ¿Y el niño qué? O por qué no mejor nos vamos todos y llevamos al niño, ¿sí? Ay, no, mi amor Eso hay muchísima gente Y es peligroso para el bebé Mamita, hágale, anímese, vamos Mi amor, pero es que póngase a pensar Son cuatro mil pesos que nos pueden servir para el almuerzo de mañana ¿Cuatro mil de qué? Mañana lo recuperamos Frescura, vamos Bueno, bueno, está bien Yo voy Bueno, está bien Voy a arreglarme, ¿listo? Listo, mamita Vaya, vaya Vaya, vaya Qué bien, nene Se va a quedar juicioso ¿Qué bien, nene? Ah, sí, eres muy juicioso Oigan Oigan, oigan ¿Y será que ese señor sabe algo de eso o no? Pues vamos a probar Yo creo que sí Mi señora La peor de las miserias es vivir derrotado Y aceptar esa derrota como un signo del destino Todos tenemos una fuerza interior Y perder esa fuerza, ese motor que nos mantiene vivos Es perder todo Usted lo que tiene que hacer es enfrentar su vida Seguir adelante Todo tiene una ley de compensación Todos tenemos y sufrimos, padecemos el karma Pero también el destino nos depara el dharma Que es todo aquello que hemos acumulado a través de nuestras buenas acciones Usted, mi señora, ha acumulado muy buenas acciones en toda su vida Obviamente, yo veo Veo muchas cosas Ponga su mano acá Efectivamente, señor Bien, ¿sí vio? ¿Sí vio? ¿Vio lo que sucedió? Ya le dije que yo no me podía quedar Yo aquí no tengo ropa ni tengo nada Vamos a tu casa y consigues lo que necesites Quedamos a mi casa Nada más, ¿qué tal? Llega mi mamá y se preocupa a todas y no me ve Vamos a tu casa a las peras y le dices Las peras, ¿qué tal? ¿Sabes qué hora llega mi mamá? A la madrugada ella trabaja en un hospital Pues sí ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Se puso bravo o qué? No ¿Por qué? ¿Sabe qué, Fernanda? Lo bien yo estoy sospechando que sus intenciones no son tan buenas, ¿sabe? Julanita, ¿pero por qué dices eso? Pues por ese afán suyo De que me quede, que el desayuno, de que la recoge, que va... No Yo me preocupo por tu seguridad, no quiero que te pase nada malo ¿Sabes qué? Llévame a mi casa ya Bueno, como tú quieras, ¿vamos? Ay, mami, me la abriga bien, ¿sí? Sí, mamita, no se preocupe Chao, mi perrito, chao, bañerito Chao, pañerito, ¿no? Dígale adiós a papi Ay, yo llore, pero nos vamos ya Chao, mi amor Chao Suerte, ¿eh? Bueno, no nos demoramos En la juega, en la juega Dejar de beber, no le queda otro camino Dejar de tomar yo, si está loco Entiéndame, señor De otra manera, usted va a perder su hogar Si usted no deja de beber Va a perder todo lo que tiene su familia ¿O es que es más importante una cerveza que su esposa y sus hijos? Para mí las tres cosas Bueno, pues en ese caso eso es todo, gracias Al menos denme un número de chance que pueda abogar ¿Para qué? ¿Para que se gaste toda la plata tomando? No, 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 señor Divino, el que sigue Es un robo Oh, qué va, un robo El que sigue ¿Entonces qué, maestro? ¿Nos tragamos? Siéntese, muchacho Ay, queñero Antes que me digas, ¿sabes que no voy a morir? Quiero saber cómo me va a ir en una vueltita que voy a hacer mañana Bueno, ¿y qué vuelta es esa? Ese no se lo puedo decir Pues si no me lo dices, hijo mío, no te puedo decir nada ¿Pero cómo así? Me gusta ir a ver si es un sabio No, no, no Yo construyo destinos a partir de los antecedentes De lo que me cuenten de su vida pasada No, pues qué chimba, así cualquiera A ver, muéstrame tu mano Hijo Hijo, no, no vayas a la vuelta mañana ¿Pero cómo así que no voy a la vuelta de mañana? A lo bien que se escuche, sea como loco, ¿sabe qué? No, no, no Te estoy hablando en serio Veo Veo oscuridad Veo Veo dolor Veo muerte Para mí ya estás muerto A menos que des un vuelco total y radical en tu vida Yo Yo te veo muerto ¿Ah, sí? ¿Por qué voy a creerle, ah? ¿Por qué he de creerle, ah? Porque me acabo de dar cuenta de que tengo el poder de ver el futuro de las personas Acabo de descubrirlo, es increíble Bueno, ¿sabe qué, Ñero? Hágame otro cruce Lo que pasa es que soy, pues, tragado de una peladita y pues quiero saber qué va a pasar con ella, Ñero No hay amor en tu corazón Ni propio, ni extraño Lo único que veo es un deseo irrefrenable de reinar Reinar con egoísmo Pero entonces, ¿qué va a pasar con la Juliánita? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Cómo es la vuelta, Ñero? La estás perdiendo Todavía hay amor en ella Pero la estás perdiendo No sabes el dolor que me da cuando te dejo Es como si me arrancaran un pedazo A lo bien sabe que a mí me encantaría creerle todas esas cosas que me dice tan bacanas Y son ciertas, ¿oíste? Sí Oye, ¿y ese carro? ¿Y esos tipos? No, 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 no ¿Se quedó, Gómez? ¿Se quedó? Señorita Juliana Méndez Sí, señor, ¿cómo no? Acompáñenos, por favor Así que acompáñenos, ¿para dónde? Tenemos una orden de arresto, señorita ¿Qué? Espere, señor, yo creo que aquí hay un malentendido Ningún malentendido, señor La señorita va a ir acompañándonos, lamentablemente ¿Usted está loco? ¿Yo a dónde lo voy a acompañar? ¿Yo qué he hecho? Al menos puede decirnos de qué se indica la señorita La señorita está implicada en ser cómplice en un secuestro, señor ¿Qué? ¿Pero usted está loco? ¿Qué? ¿Cómo se le va a ocurrir a esa vaina? No, 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 no ¿Qué tal, compañero? No, no, no ¿Pero qué es esta vaina, hombre? Yo no he hecho nada Lo siento, señorita, solo cumplimos órdenes Solo cumplimos órdenes, ¿qué nada? No, a lo bien no me va a poner esa vaina Yo me voy así nomás ¿Qué tal? Esto es una injusticia, ¿ah? Fernando, haga algo, hombre Tranquila, Juliana, mira, yo te voy a solucionar ese problema pronto Yo soy testigo de que estuviste conmigo todo el día ¡Ay, no impidieron! ¡Vamos, vamos, vamos, Juliana! ¡No he hecho nada, mamá! ¿Qué es esta vaina? ¡Arraque, arraque, arraque, Juliana! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mamita! ¡Está saliendo un frío, niña! ¡Uy! ¡Es que, niñerito! ¡Qué padre, perro! ¡Todo bien! ¡Todo bien, chingada! ¡Pues ahí por la buena, niñero! ¡Ay, alegro, perro! ¿Y qué? ¿Le estaban leyendo la mano? Sí, pero no, ese man... ¿Qué tal? ¿Qué tal el manso? ¿Sabes qué? Ese man no sabe nada, niñero Malanga, niñero De lo que yo le decía? ¡Ay, mamita! ¡Pues qué hagamos! ¡Entrémosle por probar, niñerita! ¡Háganlo! ¿Sabes qué, niñero? Le toca hacer severa fila, niñero A lo bien Eso ahorita hicimos que nos dejen colar A lo bien Bueno, pillamos Vemos, viejo, Julián ¿Vuelticas qué, niñerito? ¿Cómo anda? ¿Sabes qué, niñero? Mañana le cuento Mañana a esta hora No voy a ser el mismo Julián de siempre Mañana a esta hora Voy a ser un man rico, niñero Rico, como la... ¡Uy! Perro, lloreme Tiene en cuentica, ¿no, perro? Todo bien Ah, ¿sabes qué? A un amigo da ¿Es qué, parcerito? ¿Todo bien, niñero? ¿Cómo se llama? El páncreas El páncreas Pero le gusta el chorizo Y el chabulina ¡Ay, de los chimpotes, niñero! Se cuida, perro Oigan, a juega, ¿no? Sí, ya, mamita Vemos, viejo, páncreas Vemos, chinazo Se cuida, parce Que está bien ¿Qué tal, viejo, Julián? Mierita, ¿sabes qué? Compré las boleticas de una vez Ay, mi amor ¿Por qué no venimos mañana? Si vea la cantidad de gente Que el niño solo en la casa Ay, mamita, no No, mañana me va a jartera, niñerita Además, el chino está con la cucha Si sabe que la cucha es re bien Compré las boleticas, niñerita Acá ahorita nos dejan colar ¿Sí o qué? ¿Sí nos van a dejar o no? Ah, listo Bueno, bueno Eso Entramos de una Ganamos la cucha Nos pagamos el chino Pero eso es de una Bueno Yo veré Nos espero en mi casa Qué pena, pero ¿qué es esta vaina? Llámeme al coronel Tranquilízate, mi amor Tienes que tener calma Tranquilízate Pero es que aquí no le va a dar rabia Que no me va a dar cárcel así Pero ¿por qué me tiene que cuadrar así? ¿Cuál es la Julianita? ¿Julianita? ¿Cuál es Julianita de Ojabi? Julianita la del barrio Oiga, yo, Javi A mí me parece haber visto esa peladita En alguna parte, hermano Lo raro es que la hayan cogido Porque esa peladita es sana ¿Sabes una cosa? Ya sé quién es esa hembra, mano Esa hembra fue la que nos Bueno, la que le pintó la iguanita Al Biojalonce en el pechito Y la que nos hizo echar mano de la poli, mano La misma Es la única que coloca iguanas en este país Si la raro es que la hayan cogido ¿Por qué más la van a coger, Biojabi? Por zapa Señoras, lo que no es ¿Qué habrá pasado con mi cucha? ¿Qué eres, Coviojabi? Tranquilices, hermano Si le hubiera pasado algo Ya lo hubiera sabido Las malas noticias Son las que primero se saben, hermano Pura paja de ese catano Un estafador es lo que es ¿Pero por qué, Ñero? ¿Luego qué fue lo que le dijo? Cuéntate que está todo callado No, nada No me dijo nada Vamos a ver cómo andan las cosas, Ñerito ¿Pero qué? ¿Entonces sí vale la pena Mándame leer la mano con el cucho? No, ese man se inventa Todo lo que dice, Ñero Chisas No, familia A ver, don Alberto Lo necesitamos muy sereno Un exceso de nerviosismo Un movimiento en falso Puede ponerlos alerta De que estamos haciendo un operativo ¿Me entiende? Sí, señor Mientras usted está en eso Nosotros vamos a estar entrando En la casa donde tienen A su esposa secuestrada Al tiempo que usted le entregue La plata lo vamos a detener Pero después de que se separen Así que no hay peligro para usted Bueno La cosa va a ser a mediodía Ahora solo resta esperar Que llamen y digan En qué lugar es el El pago del rescate J1 de J8 Aquí J1 55 Mi coronel Para informarle que La sospechosa de complicidad En el secuestro Ya está detenida Y puesta a órdenes De la fiscalía ¿A dónde la llevaron? Para E19 Mi coronel No me la vaya a dejar mover De ahí, ¿oyó? Recuerde que es una detención Preventiva únicamente 55, mi coronel Bueno Cambio fuera Oye, hermano ¿Pero cómo se le va a ocurrir Que no vas a escapar De hacer algo, ah? Tranquila, mi amor Mira, voy a llamar ya Al doctor Mendieta Y te juro que esta misma noche Te solucionamos el problema ¿Ok? Oye, pero venga No se vaya a ir Mi amor No te voy a dejar sola Ni un solo seguro Oye, o sea Que a Julián también No sé ¿De qué me estás hablando? Pues claro No voy a esto De ser por lo del secuestro Hermano, o sea Que él también Lo vio en haber cogido O sea Que mañana me voy Siempre y cuando Su esposo nos cumpla Nosotros vamos a mandar A un ñerito Que recoja el billete Si él llega a esta casa Con el billete sano y salvo Pues A usted no le pasa nada De lo contrario Pues Se muere ¿A los niños También lo sueltan? Claro que sí Doña, por supuesto Pero para eso Necesitamos que usted Mañana nos colabore Haciéndole una llamadita A su esposo Pues Para sensibilizarlo solamente Así de sencillo ¿Y eso te duele? Ay, Fernando Ahorita es un momento Para ridiculecer, ¿sí? Oiga ¿Y es que usted conoce a Julián? Julián, ¿qué? Pues el mansito Ese de la vuelta del secuestro Hermano ¿Cómo así? ¿Este también lo conoce o qué? Ay, esos manes Van a echar mano mañana ¿Y usted por qué sabe? Pues porque yo era la empleada Donde esos manes Hicieron la vuelta del secuestro Donde secuestraron A la cucha de ese Ah, sí, hermana Ay, pues me cogieron Y a esos manes Les están montando Un operativo Ni el tenaz para mañana, hermana Hermana Los van a matar Mira, lo bien Yo conozco a ese Julián Y se me hace así matar Antes de dejarse echar mano El arrepentimiento Es un acto de grandeza Que elimina el ego Y contrarresta el karma Pero, pero Ese arrepentimiento Debe venir De lo más profundo Del corazón Es el resultado De los diálogos Con Dios No, pero ñerito Que usted me diera consejos Y no A ver cuál era mi suerte Mira, hijo La suerte no existe Aquí entre nos Pero si eso es lo que quieres Dame tu mano Sinceramente Tu suerte Tu suerte No es nada la huella No veo nada positivo Ya va, ya va ¿Quién es? ¿Quién es? Abre rápido Abre rápido Ay, pero Pero qué belleza Cuánta belleza Ni qué nada El billete Ay, pues yo no se lo voy a robar Hola Rápido el billete O lo devuelvo a su casa Perdón, los señores ¿Podrían dejarme concentrar? Gracias Sí, déjale, perro Hágale Ay, maestro Es que a mí me gustaría saber Sobre mi bebé, ¿sí? Pues, no sé Me gustaría saber Qué va a pasar con él Cuando sea grande ¿O el bebé? Pues mi bebé Es que yo tengo un hijo No, no Perdóname, hija Pero yo no veo nada ¿Cómo así que no veo nada? No me asuste Es que no veo nada De verdad que no veo nada Ay, mi amor ¿Por qué no nos vamos de aquí? Sí, sí, que ese señor Ya me hizo dar miedo, ¿sí? ¿Por qué, ñerita? ¿Qué pasó? Ay, vámonos mejor, ¿sí? Bueno, hágale Gracias Entonces, ¿qué, Pepe? Se cuidan, par Se cuidan Chao, loquín Calle arriba Calle abajo Calle al lado Calle atrás Calle arriba Calle abajo Calle al lado Calle atrás Calle todo lo que sabe Es la hora de callar Calle al lado Calle al lado Calle al lado Calle al lado Calle abajo, calle al lado, calle atrás Viene el parche de esperanza de pandillas, guerra y paz Pandillas Guerra Paz